Bienvenidos a Los Insiders, segundo episodio con Felipe Galindo. ¿Cómo fue esa situación, Felipe? ¿Cuándo supieron que Sergio Canales venía al Monterrey? Y veo el celular y me llaman desde España. Muy rara vez hay llamadas en España en mi celular. Y me dice, es Sergio Canales. Sergio Canales va a ser el refuerzo del Monterrey. Pero fue a partir de ese programa de las 8 de la mañana cuando un montón de gente se puso a trabajar. Bienvenidos a Los Insiders, segundo episodio con Felipe Galindo, Insider, fuente de los Reyes de Monterrey. ¿Desde cuándo eres fuente del equipo, Felipe? Desde el 2020 empecé, ya ahora sí, 2020, ya a fondo, sin parar, día y noche. Prácticamente sábado y domingo. No me gusta tampoco descuidar tampoco la fuente. ¿Algún día se te ha ido una nota por descuidado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se han ido varias. No siempre vas a ganar. Sí. Pero... O sea, pero una específicamente por descuidado. Por no atender el celular. Sí, claro. Y ni modo, ¿verdad? Y sí, claro. O sea, ¿qué haces? No puedes hacer ya nada. Igual que a otros se les ha ido la nota que tú ganas. O sea, por descuidado o en algún otro momento. Afortunadamente es más ese caso. Son más las de ese tipo, ¿no? Oye, me acuerdo cuando comenzó todo este tema de Sergio Canales, que fue una gran contratación del Monterrey. Creo que también Multimedios hizo una gran cobertura con Aldo Rodríguez, yendo a España y todo ese movimiento que hubo. Me acuerdo ese día que llega Willy y llegas tú con un recipiente que simulaba algo que hace boom. Y lo pone en la mesa, y que apaga el micrófono y nos dice algunas pistas. Y cuando dijo una cosa, creo que yo, y saliendo te dije, ¿te acuerdas? Que te dije, Felipe, es Sergio Canales. Y tú, ¡ay, ay, ay! Y te fuiste. Porque unas cosas que dijo coincidieron. Y dije, pues no hay tantos jugadores así. O sea, seguramente va por ahí. Y al final de cuentas sí fue. ¿Cómo fue esa situación, Felipe? ¿Cuándo supieron que Sergio Canales venía al Monterrey? ¿Y cómo fue el manejo de esa información hasta que lo dicen y se da? Mira, fue, creo yo que fue un martes, un martes me entero por la tarde. Esto para nada había salido en los medios. Nadie había tenido el nombre de Sergio Canales. Podían tenerlo, no sé, en Twitter hubiera circulado, en Facebook, pero era dentro de las opciones. Cuando me lo dicen así en concreto, oye, tal cual, es Sergio Canales. Yo estaba en mi casa y veo el celular y me llaman desde España. Muy rara vez hay llamas en España en mi celular. Lo veo, contesto y era un viejo conocido que tenía ahí en España. Me llama y me dice, oye, ya sé por quién va Rayados. Y yo, ¡ah, caray! A ver, pues cuéntame. Digo, no está de más saberlo. Y me dice, es Sergio Canales. Sergio Canales va a ser el refuerzo del Monterrey. Ya está empalabrado, ya ambas partes están listas, restan detalles del jugador únicamente y las cosas con el Betis, pero prácticamente tienen el sí. Entonces yo rápidamente corro con mi fuente y le pregunto, oye, ¿sabes qué? Canales. Y no me respondió. No me respondió. La mejor fuente que tengo no me respondió hasta que el señor Willy González me habla en mi teléfono y me dice, junto a Agustín Martínez también, Felipe Galindo ya sabe quién es el refuerzo de Rayados y lo vamos a publicar. Entonces, quiero suponer que la fuente que tengo le marcó a Willy y decía, oye, pues este canijo ya tiene el nombre. Por fa, aguántenlo hasta que ya sea oficial. Y le digo a Willy, ¿cómo? Pero es que ya lo tenemos. Ya está amarrado, ya está prácticamente hecho. Ya investigué y sí, sí es. Ya investigué con otras fuentes y también me lo confirmaron. Y me dice, Willy, sí, a mí también me dicen lo mismo. Agustín también le hicieron lo mismo. Y le dijeron a Willy, cálmalo hasta que sea oficial. Entonces, al día siguiente, hacemos esto que es el traer el artefacto. El que hace boom. El que hace boom. Toda la información que empezó a circular. Los medios de otro lado también empezaron a escuchar. La afición estaba muy expectante. Y luego, de repente, empezó a filtrarse el nombre. Se filtra el nombre y ya todos tenían a Sergio Canales. Pero fue a partir de ese programa que lo empiezan a sacar todos. Exacto, a eso quiero llegar. Fue Willy González el que originó que todo esto se hablara por semanas, por días. Hasta que llegó Sergio Canales a la ciudad. Porque a partir de ese programa, a mí me empezaron a llegar mensajes de reporteros que tú conoces. Y me decían, es Canales, ¿verdad? Es Sergio Canales. ¿O quién es? Es Oliver Torres. No, es este, es Sergi Canoz. Es el otro y es aquel. Yo, en ese momento todavía, es cuando al momento te dije. Tenías duda. Tenía duda, pero ya cuando todo coincidió, dije, es este señor. Pero fue a partir de ese programa de las 8 de la mañana, cuando un montón de gente se puso a trabajar. Sí. O sea, fue ahí donde muchísima gente empezó a consultar. Porque normalmente, siendo muy honestos, Felipe, cuando la información está aquí de este lado, es porque así va a ser. Sí. No sé por qué será. No sé si es el trabajo, la confianza. Pero normalmente cuando la información está aquí, en Canal 6, en Multimedios, en Ergela Deportiva, normalmente se termina concretando. Y creo que es importante lo que ahorita decías, que te comentaba Willy, hasta que se dé, hasta que se cierre. Porque si no, nos la pasaríamos diciendo nombre tras nombre. Tras nombre, claro. Que nos enteramos. Es que a eso iba con lo que te platicaba también. Porque tú investigas, te pasan el nombre, te pasan el más cercano. Porque jamás te van a decir el plan B o el plan C. Eso jamás me ha pasado a mí, a menos de que a otros sí le haya pasado. Nunca me ha pasado. Siempre me han dicho, oye, ¿sabes qué? Pues es este. Este es el que más nos gusta, es el que más se acerca, es el más allegado, es por quien más hemos preguntado. Entonces, en base a eso, se empieza a dar lo de canales. Y que ya no volteas a ver la opción B, la opción C, porque lamentablemente no va a ser así. Sí. Cuando a mí me pasan la información, es la más acertada, y es la más acercada más bien a la realidad. Y conforme, insisto, ese día platicé con Willy, platicé con Agustín, les dije, así están las cosas y ellos también lo confirmaron. Y fue parte de lo que nosotros originamos como medio. Porque a partir de ahí, como bien dices, los demás empezaron a escuchar y empezaron a trabajar para ver quién era el refuerzo del Monterrey. Y hay otro caso en donde también pueden llegar a tener la información, tener las fuentes confirmadas, pero que al final de cuentas se cae, como pasó con Cristian Tabó. Ah, sí, también. ¿Qué fue lo que pasó entre Cristian Tabó y el Monterrey, Felipe? Mira, eso también, por ejemplo, hablando de opciones A, Monterrey tenía a Cristian Tabó, me parece que era el 2022, inicios de 2022. Y Cristian Tabó era la prioridad en ese momento de Davino y Vela para poder llevárselo a Rayados. Después de ahí, hablan con Puebla, está todo ok con Puebla. Un jugador, no porque sea Puebla, pero en cuestión económica, en cuestión de equipo, en cuestión de ubicación, pues es mucho mejor Monterrey que Puebla. O sea, al jugador le convenció, al jugador le hablaron y le dijeron, Luis, ¿sabes qué? Te vamos a dar esto, esto y esto y esto. Está prácticamente todo hecho, todo hecho, muy bien, perfecto. Estaba esperando Cristian Tabó solamente la duración del contrato. Era lo único que lo detenía, porque Rayados, si bien recuerdas en la anterior directiva, se usaban contratos de cuatro o cinco años. Sí, claro. Y Tabó solamente quería dos. Entonces se estaban negociando en eso. A partir de ahí, entra Juan Reynoso, que en ese momento estaba en Cruz Azul. Sí. Le marca a Cristian Tabó y le dice, oye, ¿sabes qué? No vayas a Rayados. Porque él lo tenía en Puebla. Porque él lo tuvo en Puebla. O sea, no vayas a Rayados. Quédate en Puebla o vente conmigo. Si yo ya sé cómo trabajas, ya sé tu estilo de juego y me agradaría mucho que en Cruz Azul, que era donde estaba Juan Reynoso, tenga un jugador de esas características. Y fue ahí donde le ganó el Monterrey, Juan Reynoso, por una llamada a Cristian Tabó. Cuando ya tenía prácticamente todo hecho. Y ahí no es que la información haya sido incorrecta. Y ahí, por ejemplo, entramos nosotros. Cuando nosotros decimos, Cristian Tabó es el refuerzo que más se acerca a Monterrey prácticamente hecho. Después pasa esto y cómo te retractas. Ni modo que le digas a tu fuente, oye, pues, Juan Pérez me dijo que publicara esto porque ya estaba listo. Y cuando ya está listo es cuando se cayó. Prácticamente es así. Sí, y ahí, insisto, no es error del periodista porque la información era esa. Y tan así que hasta la directiva se vio sorprendida. Claro, obvio. Porque la directiva sabía que era Cristian Tabó y termina, pues, cayéndose. Ahora, jugadores que llegaron, jugadores que iban a llegar y no lo hicieron. Pero un día me contaste, Felipe, que un jugador te reclamó por las alineaciones. Ah, sí. ¿Cómo fue esa historia del futbolista de Monterrey que te reclamó por publicar las alineaciones? Está ahorita en el equipo todavía. ¿Ah, sí? Está, es actual, es actual. Le, igual, salió la información de las alineaciones y este tipo de cosas. Y a mí me dice, por redes sociales, me contestó la historia. Hoy, ¿sí puedo decir maldiciones o...? Sí, claro. Me dijo, oye, no seas cabrón. Le estás publicando la alineación a nuestros rivales directos. Estamos en un partido de liguilla. Tú no debes de vender esa información. Le dije a... No, iba a decir el nombre, pero no. Le dije, ¿sabes qué, Juanito? Haz tu trabajo porque yo estoy haciendo el mío. Yo lo voy a hacer fuera de la cancha para el aficionado, para mi trabajo, para mi canal. Tú dedícate a hacer el trabajo en la cancha. No por filtrarle la alineación a un rival sabiendo cómo juegan. Tuvieron 17 jornadas para verlos. Sí. Es ahí donde también yo decía, es que yo no la estoy regando. No, tú estás haciendo tu trabajo. Yo estoy haciendo mi trabajo y yo estoy informándole a la gente. No al rival. El rival se entera. El rival ya te vio 17 jornadas. Sí, claro. En la liguilla, este jugador actual de la plantilla, para todos aquellos que dicen, no, todos son tus amigos y que esto y que el otro. Tal cual. Un jugador de la actual plantilla me dijo, no seas cabrón y no publiques la alineación en partidos importantes. ¿Y te volvió a hablar alguna vez? ¿Te volvió a reclamar? Me ve y me saluda normal. Sabe que no va a haber manera de detenerme. Sí. Sabe que no. Y es por parte de que estamos 24-7 ahí. Claro. Sabemos de todo. Eso sí, ya se maneja el concautela. Ya no me sonríe al salir del entrenamiento. No me saluda. Pero sabe que estoy ahí. Siempre sabe que estoy ahí. Fíjate que, es que digo, yo sé que jugador es y es, lo podría decir, no es un jugador importante. O sea, no estamos hablando de cualquier, no estamos hablando de alguien X. Y creo que así hay gente, Felipe, que cuando ve que llega la notificación, se paniquea. Sí. O sea, dice, no, pues perdón, Juanito, ya no vuelve a pasar. Y dejan de publicarlo. Y de verdad que es importante que tú no dobles las manos porque sabes muy bien cuál es tu prioridad. Lo que la prioridad es el trabajo. No darle gusto a técnicos, ni a jugadores, ni a directivos. Totalmente. Y es por eso que a veces, insisto, la gente tiene esa percepción de, no, pero es que los jugadores te la pasan. Jamás. Un jugador jamás te va a filtrar la alineación. Jamás te van a filtrar. Ah, no es un jugador. No, no, no. Escucha. Esa es la percepción de la gente. Es que el aficionado te dice, es que los jugadores te la pasan. Y tú amablemente le dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, no te voy a decir quién me la pasa la alineación. El jugador que está ahorita en Monterrey entiende muy bien y sabe de mi trabajo. Y a veces uno que otro se molesta en privado. Pero nada más ese jugador que me dijo es el único que hasta el momento, hasta la fecha en mi carrera, es el que me ha llamado la atención. Oye, ¿y alguna vez un futbolista te ha dicho, oye, pues la regué, hice algo, por favor no lo publiques? No ha llegado. Fíjate que no llegará, ¿verdad? No me ha llegado ese trato. Eso, no sé, depende. O sea, si fuera una situación extracancha, obviamente, no tengo por qué callarla tampoco. Sí, o sea, depende también qué situación. Sí, depende qué situación. O sea, si es un tema muy personal, pues ahí sí, no, si es tu vida. Pero si es un tema, creo yo, que se influye con su rendimiento deportivo. Socialmente también. Ahí ya entra socialmente. Vamos a ponerle nombre, ¿no? Tema de borracheras un día antes del partido, tema de un montón de cosas antes de los juegos, ahí se influye. Porque si es una fiesta en sus vacaciones, pues ahí es normal, ¿no? Sí, que de repente publica la gente, ¿verdad? De, oye, es que Funemori hizo una fiesta y está de vacaciones. Pues, a ver, está de vacaciones. Sí. Él puede hacer lo que él quiera. O sea, pero fíjate que nunca me ha pasado una situación en la cual algún jugador me haya dicho, oye, échame la mano para poder ayudarme o algo. Hasta debería de pasar. Hay muchas cosas que pasan en los equipos que no salen a la luz del día. ¿Como cuál? Ah, caray. Mira, te podré decir una. A ver. En el 2020 había un jugador de Monterrey, juvenil, que estaba concentrado en el barrial. Porque era joven, obviamente, tenía contrato de juvenil. Pero era muy reconocido, ¿por qué? Porque iba con el primer equipo. Subía mucho, tenía talento, obviamente. Entonces, hubo un día que no llegó a dormir. Llegó directo al partido, ahí en el barrial. Y el entrenador nunca se dio cuenta. Hasta el final del partido, que alguien le dijo, vi las cámaras y el jugador se brincó la barda para llegar a su dormitorio. Era un jugador juvenil. ¿Todavía está en el equipo? Ya no está en el equipo. ¿Puedes decir quién es? No, no puedo decir quién es. ¿Puedo adivinar? Adivínalo y yo te digo, sí, sí o si no. ¿Seguro? Sí, a ver. Alebrígues de Oaxaca. Sí. Era un jugador que tenía esa indisciplina. Y con tremenda calidad. Sí, jugadorazo. Acaba de ser un golazo esta temporada, un golazo impresionante. Jugó, ajá, exactamente. Tiene, y hace no mucho visitó a Monterrey para jugar también a un amistoso. Pero hubo una vez que pasó eso. Sí, jugadorazo. O sea, si la gente no lo conoce, googleelo. Jugadorazo. Pero pues es el tipo de futbolistas que la indisciplina no los deja avanzar. Lamentablemente. Oye, hay otro tema que quiero tratar contigo, que es rayados rumbo al 2024. ¿Te parece si lo grabamos en otro episodio? Perfecto. Perfecto. Gracias a la gente que está viendo Los Insiders con Felipe Galindo y un servidor de Dutores.